¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Ferran Palomeque. Quiero hacerte una cordial invitación porque muy pronto estaremos con ustedes el 7 de mayo haciendo un entrenamiento sobre comunicación y manejo de grupos. Utilizaremos técnicas no de televisión de la época en que pude estar con ustedes en la televisión, sino información de media training y de coaching. Para cambiar tus creencias, para hacer que te potencias más, para hacer que tu comunicación fluya mucho más. Queremos verte por favor el 7 de mayo y créeme, es información, más que eso, es transformación a nivel comunicacional. Nos vemos. Aquí atrás vemos un videíto de resumen de Anthony Robbins, uno de los grandes maestros y uno de los grandes comunicadores a nivel masivo. Mira un poquito cómo llena plazas, cómo maneja grupos. Gente de casi 80 países del planeta concentrados aquí. Gracias a qué? A la comunicación y a la transformación. Nos vemos pronto. Gracias.